La Universidad Isabel I ha recibido de Buró Veritas la certificación en la norma ISO 27001, un importante reconocimiento al sistema de gestión de la calidad de la institución educativa online, que garantiza así que cumple con los estándares para los requisitos de seguridad de la información. La directora de certificación de Buró Veritas España, Mónica Botas, ha entregado esta certificación personalmente al rector de la universidad, Alberto Gómez Barahona, en un encuentro que ha tenido lugar en la sede de Burgos de la institución educativa. La certificación ISO 27001 es un estándar para los requisitos de seguridad de la información. Tener el certificado en esta norma muestra a la sociedad que la Universidad Isabel I identifica, analiza y trata todos los aspectos y riesgos propios de la seguridad de la información. La Universidad Isabel I ha recibido de Buró Veritas la tecnología,